Hola gente de este canal, hola, 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 hola gente de este canal, yo soy Pedrito Berme y les quería avisar para los que no me quieren ingresar que abrió un nuevo canal que se llama Pedrito Vlogs y como le hice el nombre obviamente, puede ser Vlogs ¿no? Y bueno, nada de eso, les quería avisar que yo estoy haciendo un corto o estoy preparando unos cuantos Vlogs ¿no? para valer un poco ¿no? lo que estoy haciendo con los gafes porque... CHAU